¡Viva la vida! CELAC, la CELAC, es la reunión. Pero la pregunta del día tiene que ver con este intento, veremos si se cristaliza, porque el real está por acá y el peso está por acá. Por acá, por acá está el peso. Bueno, es una moneda única argentino-brasilera. ¿Cómo se va a llamar? ¿Se va a llamar sur, se va a llamar cruceiro o se va a llamar pesiño? Pesiño, ¿viste que con los argentinos tenemos? Yo creo, el pesiño, me gustaría pesiño. Porque, no, 25 pesiños. Bueno, ¿cómo se va a llamar la moneda? Es la preguntita que te estamos formulando en el día de hoy. Tenés entrada, le decimos a... Allí el carro en Migue, le decimos a Sonia, que puede comprar en el mismo... Nosotros no te la vendemos, esta la sorteamos. Así que anotate Migue, responde la pregunta y te la ganás a la entrada. Por así, no tenés que ir al Teatro Español. El jueves van a estar los chicos de Lira, vienen de Román, van a hacer un show espectacular. De todos modos, vendrán antes por aquí por el programa para contarte qué es lo que va a pasar. Nosotros vemos la bandera de Avellaneda. Tiene 144 metros ahora. Ahí está el profesor Víctor Braidó, que debe estar desde el primer metro. Víctor Braidó estaba tomando fotos del primer metro de la bandera cuando... Sí, estaba Víctor Braidó, por algo escribe los libros, ¿no? Le mandaba un saludo grande al profesor autor de 17 libros, si no hizo uno más. La bandera iba entrando de a poquito por ese sector a la derecha del escenario y se iba pasando de mano en mano para llegar al cofre, allí donde se la guarda, hasta el año que viene. Pero antes de eso se cose el metro respectivo que corresponde a la celebración de este año. El 18 de enero es el aniversario de Avellaneda. Recordá que ya son 144. Ya no es una colonia agrícola, es un conglomerado, es un conurbano con reconquista, te diría es un polo industrial y con una visión futurista porque se trabaja mucho en la inteligencia artificial y todo lo que viene, más que en aquella industrialización donde había plantas de mil empleados, ¿no? Va cambiando el mundo y Avellaneda felizmente se va acoplando a los cambios con una respuesta estudiantil para todas las edades, ya no tan privada porque lentamente la parte pública va también ocupando en la primaria, en la secundaria espacios que siempre fueron de la educación privada. Avellaneda se caracterizó por eso. El crecimiento, bueno, es una tierra de oportunidades, lo decía el intendente Gonzalo Braidón, sus discursos. rescataba ese trabajo en conjunto entre todos, los sueños colectivos y además el rescate de la familia, señalaba él, brindarle oportunidades a la gente que vive en los barrios, como en el centro, a través de servicios y espacios verdes. Y también trabajar con el campo para evitar el desarraigo, la accesibilidad y que nada de diferente tenga que vivir en el campo que en la ciudad, en los tiempos que corren. La ruralidad aquí en Avellaneda tiene el apoyo no solamente del municipio, sino también de aportes que vienen de la hermanada provincia de Goricia, Venecia, Yulia. Y aquí le toca a los abanderados y al intendente Aguja en mano, Gonzalo Braidón, segundo año que quiere aprender, pero no hay caso. Él es contador, sabe más de número que de Aguja e Hilo. Bueno, Totti y Fabricio, en la locución es fácil ponerle palabras a estos momentos porque son largos y porque hay que mantener la emotividad. Y creo que este es el punto principal, como que aquí, a partir de que la bandera tiene un metro más, queda guardada, comienza otra ceremonia. Y todo el mundo que estaba esperando a guitarreros, los salteños que cantan y cantan y cantan y cantan. Ya había pasado Sergio Torres con su show, también Joana Espinosa y faltaba que vuelva la compañía de danzas y las palabras del Lord Mayor de la City de la City abelianedense. Ella sí que sabe, miren, miren chicas, así se cose, así, así Marisol, así, hay que coser, claro. Ahí le estaba explicando, nena, agarra vos ahora, le dijo, pero me parece que por aquí la juventud está en la computadora y en diseño 3D y qué sé yo, 5G en 8K y dale, menos aguja. Bueno, ahí está, se terminó. El año que viene vamos a ir una con los colores de boca, le vamos a comprar a Focciati, a casa Focciati que tiene todas las telas ahora en calle, calle 20 número 584. Ahí está mostrando el año que viene serán 145. El himno nacional argentino y la presencia de autoridades y de pueblo en general y vecinos de toda la región. Y entre las autoridades Edgardo estuvo, bueno, hay que recatar la presencia del diputado Martínez, también el senador Alfino Marcon, representante de turismo, Rosati creo que es algo así el apellido, y concejales, también funcionarios del área, bueno, integrantes del gabinete de Gonzalo Braidot y mucha familia, mucha gente. Le mandamos un saludo grande a la familia López que vamos a ver ahora y el pedido disculpa que se lo vamos a hacer enseguidita aquí en la doble media hora. Corresponde para seguir manteniendo esta trayectoria que hace 40 años desde los medios escritos, radial y televisivo mantenemos libres del mundo responde gracias seguí, punto y aparte decía, estaban las autoridades ¿no? estaban las autoridades y estaba la diputada Marlene Espíndola, bienvenida, ¿qué tal? ¿cómo le va? Bien, muy bien, muy buen mediodía para toda la gente que está en su casa, muy bien. ¿mucho trabajo? Sí, estuvimos también el año pasado y bueno, quedamos con ganas de la mosca pero creo que ya lo reprogramaron así que va a estar muy pronto. Pero había mucha gente, la verdad que la gente siempre acompaña, me parece que estos eventos suman y la verdad que como vos decías, Pepe Avellaneda es una ciudad muy particular, es una ciudad en la que todos ponemos el foco, es una ciudad creciente que tiene plan de gobierno no para 4 años sino que piensa en 40, en 50 años que es una ciudad que cuando se habla por ejemplo de cooperativismo nosotros siempre nos enfocamos en Avellaneda y vemos como las cooperativas siempre crecen acá y funcionan y es una ciudad que genera oportunidades para los que están entonces la verdad que es una ciudad emblema de nuestro norte. Sí señor, y el campo que reclama que los políticos se han enojado con todos los políticos. Sí, 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 es verdad, es que es generalizado nosotros veníamos viendo y hablando con productores con veterinarios con ingenieros agrónomos hace bastante lo de la seca porque la verdad es que es una situación que se preveía digo, no es algo que nos toma desprevenidos entonces la realidad es que nosotros veníamos pidiendo bueno, yo sé que la semana pasada hubo entrega de créditos para algunos productores pero no alcanza, no alcanza, nos parece que debería intervenir tanto lo que es el gobierno nacional como el provincial mucho más a fondo la verdad es que se están sufriendo las consecuencias vemos animales muertos nosotros hace dos o tres meses hablamos con veterinarios que nos comentaban que esto iba a ocurrir y sobre todo en nuestra zona teniendo en cuenta el calor que hace sobre todo en la zona norte de la provincia la lluvia llovió ahora el fin de semana 80 que la verdad que es un alivio en algunos lugares llovió 80 en otros 60 es un alivio pero no no es la solución definitiva digo tiene que haber una intervención y me parece que es hora de que pongamos a andar un plan que sea un plan generalizado para ver cómo cubrimos estas cuestiones porque nosotros tenemos estos graves problemas que pasamos de una sequía extrema a inundaciones y en el medio la verdad es que van transcurriendo los gobiernos y no encontramos soluciones y tenemos el tema de los bajos también que parecía que por ahí iba a arrancar que iban a ser una solución que había un plan para por ahí para ponerlos en funcionamiento para generar algo por la cantidad de ganado que se cría ahí y al final la verdad es que todavía tenemos expectativas solamente así que bueno se entiende el reclamo de los productores el reclamo legítimo de los productores exactamente se puede planificar recién hablábamos de planificar tenemos un río a 10 kilómetros 15 y tenemos animales que se mueren de sed exactamente y tenemos campos que no tienen forraje y tenemos cultivos y producción que se seca y se pierde el rendimiento porque no llueve cuando tiene que llover exactamente es una cosa por eso te digo tiene que ver con me parece con un plan y con un apoyo también y con entender que el productor tiene pérdidas en todo porque uno ve los productores y me parece que sobre todo este gobierno ve la producción y ve el sinónimo de peso de recaudación y me parece que hoy por hoy producir es un gran riesgo digo tanto en cuanto a la cría de animales como a la siembra ¿no? entonces me parece que no están lo suficientemente acompañados claramente desde el gobierno de hecho en algún momento nosotros cuando fuimos a frente progresista hablábamos de la creación de un banco que tenga que ver exclusivamente y dedicado exclusivamente a la producción porque los productores nos comentan lo difícil que es acceder para ellos a créditos por ejemplo que cualquiera que tiene un negocio un comercio vaya puede acceder a un crédito para ellos es sumamente difícil porque justamente por lo riesgosa que es la actividad y que uno no sabe si de repente llega a sembrar si llega a cosechar o como viene el tema pero la verdad es que acompañamos totalmente este reclamo de nuestra parte siempre van a encontrar oídos al menos para escucharlos en buena hora que el gobierno provincial de Lichi haya hecho el acueducto en buena hora que este gobierno de Peruti haga el acueducto hasta Tostado que también tiene las consecuencias del río Salado cuando Santiago cierra nos quedamos sin agua y lo que tenían era previsto un trabajo en los bajos submarinionales que nosotros estuvimos en Tostado el año pasado junto al senador Marcón y que la verdad es que la presentación vinieron ministros de nación y la presentación que hicieron era interesante digo era para cría de animales para un montón de cosas digo representaba algo que medianamente daba esperanzas pero de ahí hasta el día de hoy la verdad es que no se vieron trabajos y los trabajos que se han hecho tenemos quejas de que en vez de generar por ahí para que el ganado se alimente lo que hace es secar más los lugares entonces hay muchas cuestiones que me parece que están traídas de los pelos los grandes ganaderos tienen sus depósitos de agua los pequeños son los que están sufriendo la consecuencia exactamente llovió 80 milímetros pero por acá 50, 60 pero no llovió donde tenía que llover exactamente no llovió en todos los lugares y también estamos hablando de que después de una seca como la que tenemos estos meses 80 no es un número que sea representativo para por ahí el campo decir bueno es un gran alivio al campo no el campo la verdad es que esta semana va a seguir teniendo el mismo problema si es que las lluvias no continúan bueno pero frente a todo esto es decir como provincia ¿no habrá que planificar? y nosotros entendemos que es el gobernador el que debería estar acá primero me parece que hay una ausencia total del estado cuando digo estado me refiero porque a ver tenemos que saber dividir de qué se ocupa cada poder tenemos un poder ejecutivo que es el que tendría que estar acá en territorio viendo qué es lo que ocurre con los productores ganaderos del norte de Santa Fe si no hemos visto que han venido legisladores a recorrer han venido legisladores nacionales legisladores provinciales han recorrido pero la decisión final siempre está en manos del ejecutivo nacional y del ejecutivo provincial que son los que tienen que ver cómo envían ayuda me parece que posibilidades hay tenemos lugares en la cuña boscosa que nos reclamaban por ejemplo desde hace meses agua que no tienen acceso al agua pero no solamente para la cría de ganado o para el riego no tienen acceso al agua y pedían que los municipios de la zona se los envíen en camiones o en lo que puedan porque no tienen acceso al agua digo y ahí es donde el estado tiene que estar presente nosotros tenemos fueron muchos años de pérdida pérdida de tiempo digo estamos viendo hoy lo mismo que quizás había un vecino del norte hace 60 años por eso digo que es hora de que nos pongamos a trabajar y veamos cómo se soluciona esto me parece que en gran medida tenemos que poner y hacer foco en los bajos submeridionales vuelvo a repetir porque ahí se cría una gran cantidad de cabezas de ganado y es ahí por donde me parece que tenemos que empezar pero vuelvo a repetir tenemos ministro de agricultura ganadería y ministerio de producción que tendrían que hacerse presentes y me parece que amerita que el gobernador ante esta sequía y ante la cantidad de animales que hay muertos se dé una vuelta por la zona y hagan un poco de territorio hay un elemento aquí que no se puede odiar que es el cambio climático al cual hay que tenerlo en cuenta y me parece que planificar de aquí a 50 años diciéndole al productor mirá lo que sembraba en noviembre lo vas a tener que cambiarlo porque la lluvia no te van a ayudar cuando tenga y pasa esto pasa esto que la laguna a la loca está seca gracias a Marco con la imagen los animales se mueren de sed el productor tiene que vender los terneros porque se le mueren si no se le mueren si si a precio regalado que no es el real exactamente tienen pérdidas ahora se habla desde el punto de vista del mercado que va a aumentar la carne debido a la la escasa cantidad de cabezas que han quedado después de todo este tema aquí en Santa Fe fundamentalmente que va a aumentar la leche bueno algunos se prenden por las dudas aumento yo también si y quien termina pagando la fiesta el pueblo una vez más por eso te digo me parece que exactamente me parece que es hora de que tengamos previsibilidad en algunas cuestiones y yo la verdad es que entiendo lo que vos decís del cambio climático entiendo que es una situación que se viene dando hace muchos años pero me parece que también podríamos mirar como cómo están haciendo países vecinos o qué es lo que ocurre en otros países y quizás abrir un poco la mente y decir bueno a ver pensemos cómo están haciendo otros países que también son parte de esto para subsistir para poder criar ganado para poder tener riego parece que la tecnología digo ha avanzado conforme ha avanzado también en cambio climático entonces implica una inversión por parte del Estado me parece y el cambio de perspectiva digo hoy es maravilloso lo que hace la tecnología hablamos de que se están construyendo casas hoy por hoy con bloques que son similego y son casas como cualquiera y son casas que se construyen en un par de semanas entonces evidentemente todo lo que es la tecnología avanza y en la producción mucho más entonces me parece que es hora de enfocar donde corresponde y la producción y a qué hora se la puede encontrar la diputada nosotros estamos de lunes a viernes de 8 y media a 12 y de 4 y media a 7 de la tarde en Mitre 891 en la ciudad de Reconquista estamos todos los días por ahora no tenemos teléfono porque tuvimos un problemita con el teléfono pero ya vamos a volver a tener ¿para cuándo la cocina centralizada? tenemos el reclamo de la cocina centralizada estábamos esperando teníamos la noticia el año pasado de que aparentemente se iba a retomar la obra y se la iba a terminar de hecho creo que nos habían comentado si mal no recuerdo que vieron algo de movimiento y ahí bueno ahí estamos todavía con el reclamo ¿no hay modo de arrancar esa obra de nuevo? nosotros lo pedimos de hecho lo han licitado lo han licitado en mayo del año pasado lo que nosotros reclamamos es que se nos comunique cuál era el resultado de esa licitación porque obviamente se habían presentado dos empresas a una si mal no recuerdo le habían adjudicado la obra y quedó todo parado ¿por qué? por el desfasaje de precios desde mayo hasta octubre noviembre que se había adjudicado la obra es lógico que en un país como este en el que tenemos cierta imprevisibilidad para todo lo que es construcción todo lo que es generar algo el precio haya quedado desfasado y no sabemos qué es lo que ocurrió y estábamos esperando que la ministra retome cuanto antes nosotros vimos fotos y estuvimos visitando el lugar la verdad es que la pérdida económica que hay de ese lugar que estaba casi a terminar que restaba menos de un tercio para ser finalizado al día de hoy donde vemos chapas caídas donde vemos el lugar destruido es lamentable dice si van a pedir un reconocimiento para el policía que casi pierde la vida en el cumplimiento de su deber por supuesto que sí 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 corresponde 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 y la verdad es que estamos muy de acuerdo en que también leí que iban a tener un ascenso nos parece que corresponde es lamentable que estemos viendo igual este tipo de situaciones en nuestra zona nosotros lo veíamos siempre y parecía en Rosario en Santa Fe como más lejano Buenos Aires y vivirlo tan de cerca me parece que nos genera a todos los vecinos una sensación como de que y lo que nosotros venimos denunciando desde que asumió este gobierno de que el estado está retirado y dejando un poco que las cosas ocurran y es lamentable esperemos que que este año de elecciones la gente cuando concurra a las urnas se acuerde de todo lo que ocurrió el 2022 el 2021 2020 de todas las cosas que nosotros desde nuestras bancas denunciamos que venimos diciendo que iban a pasar lamentablemente terminan ocurriendo vemos un norte donde no se veía este nivel de violencia porque si pensamos en los enfrentamientos entre delincuentes y policías digo son es muy difícil es algo impensado prácticamente y bueno viene ocurriendo lamentablemente que no se olvide la diputada de la escuela 1261 del barrio Guadalupe no se puede dar clases todos amontonados los niños y los jóvenes dice que hay niños y hay jóvenes si estuvimos visitando esas escuelas tenemos ahí ahí había un pedido por parte de las docentes habían prometido construir aulas nuevas que no sé era una promesa que tengo entendido que venía desde la regional de educación habría que ver en qué quedó pero nosotros estuvimos trabajando mucho de hecho estuvimos trabajando con el jardín de infantes también porque tenían los chicos dando los tienen mejor dicho dando clases en un aula que es un aula prefabricada donde los días de calor no tienen aire sufren el calor los días de frío sufren el frío así que estuvimos ahí viendo y donando algunos caloventores como para tratar de que pasen lo mejor posible el invierno bueno buenos días quisiera preguntarle a la diputada Marlene si puede colaborar con la gestión de reparación del aire del acondicionador de aire del minibus de la DIPAES ya que sale todos los días a llevar 18 pacientes a Santa Fe por favor que se comuniquen con nosotros y vos me pasas el número hay un presupuesto pero nosotros lamentablemente todos los presupuestos tanto de salud como de educación como de seguridad son presupuestos que son subejecutados nosotros venimos haciendo reclamos lo que nosotros podríamos hacer es pedir que se repare pero me parece que van a tardar meses porque así vienen todos nuestros pedidos con meses de demora cuando se contestan y si no directamente no tenemos respuesta del señor gobernador disculpe le pude consultar a la diputada Marlene que posibilidad de gestionar una tráfico para el traslado de pacientes a Santa Fe porque cuando se rompe la siente no hay en qué viajar nosotros también habíamos pedido con el 107 hicimos un montón de pedidos desde lo que tiene que ver con infraestructura lo que tiene que ver con la incorporación de nuevos choferes con la incorporación de personal médico porque no hay personal especializado en lo que es UTI por ejemplo hay pacientes que van trasladados como terapia intensiva y van sin médico porque no no había especialistas así que nosotros todos esos pedidos los tenemos vamos rápido Marlene se nos va el tiempo pregúntale a la diputada si tiene info sobre el estado de los puentes entre Villanera y Lazarita también está el reclamo hasta el día de hoy no nos han respondido estamos esperando son unos puentes de madera si son unos puentes de madera que están en muy malas condiciones nosotros el año pasado hicimos un video volvimos a verlos lamentablemente vamos a tener un hecho muy grave si no se toma cartas en el asunto todos esos temas nosotros estamos al tanto yo quiero comentarle a la comunidad que nosotros lo sabemos no depende de nosotros pero nosotros lo ponemos siempre que podemos en la pública y lo reclamamos ante el gobernador y con el IPAE si nos podemos poner en contacto o si vos me pasas el número nosotros lo vamos a llamar bueno dice ¿están trabajando en la cocina centralizada? no sé si lo terminaron lo que nosotros sabíamos no sé de qué se sorprenden el hombre el que tiene la culpa del cambio climático por todo lo que han hecho desagües en los bajos sumeridionales y el bueno la tala desmedida ¿no? sería en todo caso si ahí tenemos nosotros tenemos un tema y un reclamo de los productores justamente porque no tienen la posibilidad de generar nuevas pasturas para los animales entonces nosotros al tener en el norte todo lo que son bosques nativos todos los que son los departamentos del norte están incluidos en el mapa nacional como bosques nativos tenemos graves problemas para que los productores puedan generar pasturas esto también hace a que estemos hoy por hoy en la situación en la que estamos entonces es un tema muy complejo que no lo podríamos responder en cinco minutos pero me parece que tendríamos que encontrar la forma de generar una producción sustentable cuidando el medio ambiente y también atendiendo a la necesidad de los productores que han tenido varias reuniones con nosotros por este tema ¿vendrá la diputada o vendrá Marisol? pero tienen que contestar la pregunta hay muchas en la semana preguntar a la diputada si está al tanto que en el acueducto que va de Villa Ana hasta los Tábanos en todos los parejes vecinos que viven entre los dos pueblos no le quieren conectar el agua porque le dicen que con ese agua le van a dar a los animales no, eso no no estábamos al tanto sinceramente lo vamos a charlar con gente de aguas provinciales ¿a qué número se puede comunicar con la diputada o en el lugar en la oficina? lo que pasa que si es de afuera es porque veo que aquí habla de Irana si me pasas mi celu yo paso el número no se acuerda el número no, no me acuerdo el número de ella si sabe cómo va la bicisenda a la escuela 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 creo que esa es una obra municipal ¿por qué no viene el gobernador al aniversario de Avellaneda? como así lo hacía Litchi dice que venía siempre ¿por qué no viene el gobernador a visitar me parece en general la zona ¿no? voy a pasarle el número si te parece Pepe 3482 40 91 59 lo repito 40 91 59 es el número de Marisol que es mi secretaria exactamente se comunican y ahí vamos derivando y viendo en qué podemos colaborar armando reuniones nosotros estamos a disposición de todas la ideas por los tratamientos oncológicos en Santa Fe nosotros bueno de hecho ahora estamos trabajando con una señora porque IAPOS también está trabajando bastante mal con el tema estamos viendo si ayudamos a través de un amparo o de lo que sea necesario sé que no se está consiguiendo medicación oncológica también que es un grave problema que tenemos estamos al tanto de los problemas estamos tratando de ocuparnos en la medida en la que nuestro cargo nos lo permita por supuesto pero estamos a disposición para todos estos temas sobre todo temas con IAPOS también estamos tratando de encaminarlo en lo que podemos bueno ¿por qué no le trasladas a los políticos que entrevistar respecto de la seca qué rol tienen los organismos como Servicio Meteorológico Nacional Recurso Hídrico INTA que los gobiernos no son proactivos en ese tema y eso es lo que estábamos hablando trabajar todo un conjunto para alertar a los productores que si va la campaña triguera sojera algodonera tiene que adecuarse a los cambios del clima del tiempo trabajar en conjunto para generar una serie de medidas y de actividades que permitan prever estas situaciones y decir bueno enero va a ser un mes de seca a ver tenemos animales tantas cabezas de ganado en tal departamento tantas cabezas de ganado en tal departamento tenemos siembra como hacemos para llevar agua a esos lugares que es lo que estamos pidiendo hoy por hoy me parece que hoy con el auxilio de nación y de provincia la realidad podría ser otra la verdad exigen revisión técnica vehicular porque habíamos un accidente en las tocas y no arreglan las rutas que hagan algo tenemos pedidos de todas las rutas ruta 11 que está en un estado deplorable sobre todo lo que es nuestro sector el sector de la provincia de Santa Fe está en un estado terrible tenemos sobre las rutas a los camiones de extranjeros chilenos brasileros paraguayos que pasan por la ruta 11 ¿se les exige la revisión técnica como a los argentinos? no entiendo que la revisión técnica depende del lugar donde está habilitado el transporte para circular si voy a entrar a un país distinto tengo que mostrar que estoy en vehículo en condiciones te piden te suelen mirar a veces sí a veces no entonces ¿cómo comprar un camión en Paraguay y pasamos por Argentina? no creo que sea tan pero el gobierno tiene que tratar de mandar equipos de máquinas para limpiar los desagües en montes de la zona de Fortinolmo eso es lo que estamos hablando justamente de ver cómo la provincia podría a través de por ahí obras que no implican necesariamente una gran erogación económica pero limpiar estos canales de los que está hablando este productor les traería una libra piden de Vicentina que presente un pedido de informe sobre la conexión del agua potable al barrio que no es bien vamos a hablar no se hizo dice que está todo pero falta la conexión con las autoridades nosotros teníamos para cuando la autovía la ruta 11 teníamos tenemos también eso pendiente está en el presupuesto de vialidad provincial vialidad nacional para el 2023 la ruta 11 no sabría contestarte nosotros lo pedimos teníamos la autovía incluso lo que se había hecho lo último que teníamos era cómo se iba a trazar el trayecto estaba todo medido no sé si la gente recuerda pero durante mucho tiempo hubo gente que trabajó midiendo la cantidad de vehículos que circulaban y demás o sea que están todos los estudios hechos estaba todo listo para que la obra se concrete para llamar a licitación y quedó todo parado yo les diría que si no están arreglando la ruta 11 con la cantidad de vías que ha cobrado me parece que tenemos que pensar en un reclamo mucho más generalizado nosotros todo el arco político de la oposición tuvimos diversas reuniones la última no recuerdo si fue en Vera me parece y reclamamos por la ruta 11 hicimos pintadas tenemos miles de reclamos tiempo para la diputada me quedé sin tiempo presidente Faria ya le hubiera dicho señora diputada por favor dé la palabra a nuestro legislador dice que agregue en el pedido de informe al barrio Don Juan a Asa el pedido de informe de por qué Asa no conecta hace 5 años dice que están colocados los caños en Don Juan y no hay agua no están conectados si, si, si ocurre lo mismo en varios barrios me llevo todo vos me lo pasas y nosotros vamos por ahí contando ¿dónde lo pueden encontrar a la diputada Mara? Mitre 891 si me permitís vuelvo a dar el teléfono pasando 9 de julio exactamente 4091-59 que llaman ahí y se comuniquen pueden mandar whatsapp y nosotros vamos contestando no todo es posible de responder pero lo que está en nuestras manos nosotros votamos para eso gracias por venir muchas gracias por la invitación contesto de todo se le preguntaron el tema de municipales antes que se vaya la diputada cumplimos le vamos a dar a Marisol yo soy fanática fanática pero compras los alfajores porque si no no vamos a vivir compramos y de hecho llevamos para regalar en Santa Fe porque les gusta mucho a nuestros compañeros de bloques de los colegas legisladores a los alfajores de Avedaneda que tienen el código de barra se exportan a todo el mundo me voy a doña Lucía me voy a doña Lucía que está en calle 5 y 16 el shopping